Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabiola Pulgarín y el día de hoy te traigo excelentes noticias hablando acerca de pasarla muy bien. Como ya sabemos, es una de las promesas de Oriflame y el día de hoy te quiero compartir cómo tú también puedes empezar a conocer el mundo. Como ya sabrás, se acaba de anunciar el nuevo destino de la conferencia Oro y pues queremos que tú estés ahí con nosotros, pero primeramente vamos a ver a dónde nos lleva esta maravillosa empresa. Desde hace 10 años he tenido la oportunidad de viajar más de 13 veces, ya perdí la cuenta, de manera gratis, ya sea en una forma nacional e internacional y quiero decirte que estos viajes son imperdibles. Cada vez somos más personas del equipo los que estamos viajando, pero tenemos todavía un lugar para ti. Y bueno, en esta ocasión estamos por cerrar lo que es la conferencia Oro a Praga y ya se está lanzando la nueva y es en un destino exclusivo de Latinoamérica. Es multicultural, la verdad es que tuve la oportunidad de visitarlo y es un país hermosísimo con muchísima historia, con ciudades icónicas como nos lo muestra aquí, pero no solamente vamos a ir a una, sino que vamos a ir a dos. En esta ocasión Oriflame se vuela la barda, así que es un combo que no te vas a poder perder, va a combinar lo clásico, lo moderno, historia, naturaleza, es algo definitivamente que te debes dar la oportunidad de conocer y además que se come deliciosísimo. Así que bueno, ¿a dónde vamos a estar yendo? ¡Gracias! 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 ¡Wow! Ya viste, nos vamos a Toronto y a Monreal a la conferencia de Latinoamérica y no solo eso, sino que también estaremos visitando este paradisíaco lugar que son las Cataratas del Niágara, muy cerca de Toronto y bueno, pues sencillamente no te lo puedes perder y yo como te comentaba en un principio, yo tengo 10 años ya en Oriflame y me tardé 4 años en ganarme mi primer viaje internacional y esto fue porque no creía que fueran para mí y esas son las preguntas que vamos a contestar ahorita que son las que más duda tienen, muchas veces ni siquiera nos lo ponemos en la mente no nos lo ponemos como meta porque creemos que no nos lo podemos ganar pero la primera pregunta, ¿a quién se puede ganar esta conferencia? prácticamente todos, ¿sí? No importa que aún no estés inscrito en Oriflame yo ahorita estoy grabando este video donde estamos terminando campaña 5 si tú ves este video en YouTube, en repeticiones, estamos en campaña 8, en campaña 9, en campaña 10 en campaña 1, cuando tú gustes, si estás dispuesto a luchar por ello tú también nos puedes estar acompañando a esta conferencia Oro 2020 donde vamos a estar visitando dos ciudades y no te queremos que te quedes fuera así que en cualquier momento que te toque ver este video, recibe una invitación porque tú nos puedes acompañar entonces, ¿qué necesito si hoy yo soy 0%? primeramente quiero que te desprendas de tu 21% por ahí no nos vamos a ir necesitamos pensar mucho más allá al menos ayudar a dos personas en nuestro equipo a que ellos también sean 21% ¿qué significa esto? que cada una de esas patitas tenga al menos sus 7500 puntos ellos van a estar teniendo un ingreso de 10 mil pesos promedio tú estarás no solamente calificando para tu bono de 1000 dólares sino también para el bono de 2000 y no tendrás un ingreso de 10 mil sino estarás acercándote 18 mil, 20 mil pesos o un poquito más dependiendo de la estructura de tu red así que, ¿por qué soñar en pequeño? cuando Nori Flame nos pone toda una escalera del éxito para poder soñar en grande así que, ahí ese es el primer paso al que nos atrevamos a soñarlo y te preguntes ¿a cuántas personas puedo ayudar a que tengan un ingreso de 10 mil pesos o más? ahora, la regla para si eres la primera vez que te ganas el viaje es acumular un mínimo de 25 grupos al 21% durante el periodo de calificación que va de campaña 7 del 2019 a campaña 6 del 2020 ahorita vamos a explicar un poquito más de esos 25 grupos no creas que son 25 personas que tienen que llegar al 21% si tú invitas a tu mamá y a tu prima y ellas logran el 21% en una campaña ahí tú acumulaste dos si esas mismas dos personas lo vuelven a repetir ya llevas otros dos o sea, ya van cuatro y así pero ahorita te lo voy a mostrar gráficamente entonces, ¿por dónde empezamos? si tú eres un 0% estás firmando tu contrato el día de hoy estás por hacer tu primer pedido en campaña 5 el primer paso para ti es que aproveches la campaña de reclutamiento Blocked y te ganes tus 5 premios para que tú en campaña 6 puedas llegar al 6% nos vamos a ir caminando primeramente con tu 21% cómo podemos lograrlo y después nos vamos con la parte de tu equipo de por ahí podemos empezar ¿puedes hacer más? por supuesto no te quedes solamente con esa meta porque yo dije sencillamente yo te voy a mostrar un ejemplo de cómo lo podemos lograr pero hay muchísimas maneras de lograrlo ahora las personas que nosotros invitamos no todas están interesadas en el negocio ¿sí? la mayoría son consumidores y vendedores y una porción pequeña entre un 5 y un 10% son las que quieren hacer el negocio las personas que nosotros necesitamos son ese conjunto del 10% que también están inconformes con su salario del día de hoy que también quieren hacer la diferencia entonces, si alguien llega a tu equipo muy probablemente es que caiga en el conjunto de consumidor o de vendedor que es igual de importante por supuesto que sí pero nosotros vamos al menos tras 4 personas comprometidas que también quieran hacer el negocio entonces, no te detengas en todo inicio de negocio una startup cualquier emprendimiento requiere que tú des tu máximo esfuerzo al principio como los eventos de adrenalin se llaman así porque le metemos toda la emoción y toda la pasión si tú te vas de uno en uno te vas a frustrar porque van la mayoría de esas personitas van a caer te van a decir ¿sabes qué? yo primero quiero consumir déjame probar o déjame vender y no hay ningún problema muy probablemente ellos al probar la calidad del producto al verte a ti viajar después te van a decir oye ¿sabes qué? siempre sí me interesa el negocio pero no los podemos obligar Oriflame es una empresa muy noble que te da esa posibilidad de ahorrarte un 30% en tu consumo de ganar ese mismo porcentaje un 30 hasta un 40% por venta y hacer el negocio déjalos que ellos decidan que tomen su propia decisión y si tú todavía no tienes ese número de personas comprometido nuestra responsabilidad es seguir buscando hasta encontrarla ahorita vamos a ver algunos tips de cómo los podemos lograr entonces un porcentaje pequeño como te mencionaba va a querer hacer ese negocio así que vamos a enfocarnos hasta encontrar esos primeros cuatro donde sí quieren crecer y los vamos a formar nuestro core team básicamente tú vas a pasar el 80% de tu tiempo con ese 20% de personas con esas personitas a los consumidores y vendedores los vamos a mantener informados vamos a tener comunicación los vamos a motivar los vamos a invitar pero con los que vamos a planear y hacer toda esta estrategia van a ser con ese esas personitas que también como tú quieren crecer ahora ¿qué podemos hacer en catálogo 7? al menos ayúdelos a que cada uno de ellos tenga un invitado van a lograr su 3% van a tener tal van a tener una bonificación y por consecuencia tú vas a tener al menos 1000 puntos en tu equipo y logras tu 9% aquí tú ya te vas directo al banco a cobrar tu comisión cuando son mayores de 400 pesos ya Oriflame nos deposita o lo vamos a cobrar a nuestro banco así que excelente ellos van a empezar a probar el producto van a empezar a tener una pequeña comisión que les va a alcanzar para que su flete su envío sea gratis van a ser reconocidos entonces van a empezar a tener una buena creencia en la compañía ahora ya tienes socios que empiezan a creer y ellos van a estar como te mencioné ahorita mucho más dispuestos a dar el siguiente paso el chiste es que trabajemos en equipo ahora ¿qué vamos a hacer nosotros juntos? vamos a formar nuestro equipo los vamos a liderar vamos a empezar a practicar todos iremos aprendiendo juntos iremos haciendo reuniones de uno a uno o reuniones en equipo pidamos nuestros materiales para que sea todavía mucho más fácil que la duplicación se dé y este equipo de personas son las que están dispuestas a aprender y hacer no son las personas a las cuales yo tengo que jalar a la que le tengo que decir oye Fulinito ¿por qué no viniste? oye ¿por qué no traes invitados? oye ¿por qué no vas? no asegúrate que todas estas personitas sean las que tienen un motor y ganas de salir adelante porque así como tú también quieren viajar también quieren cambiar su estilo de vida ¿sale? ahora juntos vamos a seguir creciendo ¿sí? ahora en el siguiente campaña nuestros socios logran el 6% estaban en un 3% ya están en un 6% y por consecuencia tú logras un 12% con un promedio de 2,400 2,500 puntos para catálogo 8 ¿sí? la única manera de crecer en Oriflame es haciendo equipo ¿sí? no vamos a lograr un 21% si nosotros queremos sostenerlo solamente con consumidores o vendedores o de una manera individual necesitamos de el equipo ¿no? de la fuerza de los líderes del equipo para seguir construyendo en campaña 9 ahora nuestros líderes están logrando su 9% mil puntos cada uno más o menos un promedio entonces tú te colocas en un 15% mínimo con 4,000 puntos para esta campaña en campaña 10 ahora ellos siguen en su 9% pero con una con un puntaje un poquito gordito como les decimos nosotros ya casi pisando el siguiente escalón lo cual te coloca a ti en un 18% con 6,000 puntos mínimo y en catálogo 11 ellos ya están al menos con 2,000 puntos de red cada uno de ellos logran su 12% y tú te colocas en un mínimo de 8,000 puntos en todo este periodo la red personal el seguir nosotros reclutando de manera personal es clave esa es la sangre de nuestro negocio no podemos descuidarla de ninguna manera entonces aquí tu equipo también está contento han ido creciendo de una manera gradual ya tienes un equipo comprometido y vamos a seguir avanzando esto aquí no se detiene el reto que aquí nosotros vamos a tener es que tus 12% vayan creciendo de una manera estructurada así como tú lo has venido haciendo con un equipo comprometido si tu 12% solamente se sostiene de consumidores o de vendedores que a veces se hacen pedido y a veces no hacen pedido de repente hacen grandes pedidos de repente hacen pequeños entonces no va a ser un 12 sostenido entonces asegúrate que estos 12% tengan un equipo ayúdales a encontrarlo y trabaja a profundidad siempre estén en conexión para que todos sepan la gran oportunidad que tenemos nosotros aquí en Oriflame en campaña 12 ahora mis 4 líderes logran cerrar a su 15% y tú sigues trabajando en tu red personal sin descuidar en ningún momento aprovechando todas las campañas de reclutamiento aprovechando los programas de bienvenida para promover actividad que la gente se una consumo etcétera así que algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que necesitamos mínimo 3000 puntos personales para no ser líderes empujados entonces ya que se viene ahora más adelante que ahora vas a empezar a desprender líderes 21% tú siempre mínimo debes de cuidar tenerte de 1000 puntos ideal son 7500 puntos o más pero al menos 3000 puntos personales es por eso que yo te recalco siempre que no debemos descuidar nuestra red personal ahora estamos en campaña 13 nuestros líderes logran cerrar su 15% con más puntos ya casi acercándose al 18% en campaña 14 logran cerrar ya su 18% y a su vez vamos monitoreando su equipo ellos ya empiezan a tener un 9 o un 12 entonces su equipo también está creciendo de una manera estructurada es súper importante que vigilemos la profundidad en campaña 15 cuatro líderes logran cerrar al 18% ya más cerca del 21 tipo 6600 6500 puntos y el equipo sigue creciendo y duplicándose esos líderes 12% a su misma vez traen socios 6 socios 9 que también quieren crecer y están viendo esta oportunidad en catálogo 16 llega eso dos de ellos están listos y cierran al 21% y los otros dos están a punto de lograrlo no se mantuvieron en su crecimiento pero aquí nosotros ya empezamos a sumar dos grupos aquí lo podemos ver en ejemplo de esa es la manera en la que nosotros nos podemos hacer diamante con dos líderes con nuestros primeros dos desprendimientos yo ya empiezo a abrir calificación oro y como tú has seguido trabajando en tu red personal sigues creciendo seis y sigues creciendo nueve pues el diamante simplemente va a ser una consecuencia de que nosotros siempre estemos sembrando y ayudando sembrando y ayudando y esos seis que tú quieres para obtener tu jubilación tu libertad financiera simplemente van a ser una consecuencia de ayudar aquí te recalco el líder 21 siempre sigue trabajando con un cortín pequeño al mismo tiempo que lo están haciendo ahora todos los 12% de tu equipo aquí te pongo el ejemplo si vemos aquí campaña 16 en la columna de campaña 16 aquí tuve yo mis primeros dos toques de mis personitas al 21% en este caso fueron Ana y María y grupos acumulados llevo dos porque es mi primera vez que tengo dos 21 y acumulados llevo dos ¿qué sucede para campaña 17? en campaña 17 ahora mis cuatro líderes al 21 ahora sí lograron su 21% y yo ya tenía dos de campaña 16 ¿qué es lo que sucede aquí? pues que yo ya llevo seis ¿si? ¿te fijas? ahora ¿qué sucede en campaña 1? sabemos que la cuesta de enero sabemos que hay que tener equipos súper profundos para que estos se mantengan en campaña 1 nada más me cierran dos perfectísimo entonces yo ya llevaba seis más dos logro acumular ocho grupos en campaña dos seguimos con cuatro líderes al 21% ahora yo ya llevo 12 en campaña tres vuelven a cerrar Ana, María, Laura y Luisa y yo logro acumular 16 grupos en campaña cuatro vuelven a cerrar estas personitas al 21% llevamos 20 en campaña cinco en campaña cinco las mismas cuatro llegan otra vez al 21% y llevo 24 grupos ¿te acuerdas cuántos grupos te dije que necesitaba para irnos a Canadá? 25 estamos a un pasito de lograrlo estamos ya absolutamente a nada campaña seis cerramos fuerte con nuestros cuatro grupos al 21% y ya llevamos 18 entonces te pasaste de la meta incluso este esquema que yo te pongo puede variar un poco en algunos si cerró un tres y aún así yo puedo completar mis 25 grupos ahora ¿qué sucede? si tú haces más grupos Oriflame te puede llevar gratis con un acompañante cuando tú completas doble la meta si tú quieres llevar a dos entonces asegúrate de hacer 50 grupos para que te lleve gratis pero si tú te pasas cada grupo que tú te pases hagas de más te da un porcentaje de descuento un 4% de descuento para el viaje de tu acompañante y tú ya decidirás si quieres si te dicen cuesta tanto y tienes un 30% de descuento por los grupos que te pasaste tienes un 50% de descuento por los grupos entonces tú ya decidirás si pagas el balance o te esperas a que tú ya para el próximo viaje completes tus 50 grupos entonces si tú quieres viajar gratis con los dos pues y haces toda la calificación de catálogo 7 catálogo 6 con 3 grupos tú estás acumulando más de 50 grupos y te puedes llevar a un acompañante gratis entonces aquí nosotros ya superamos esa meta así que en este periodo tú calificaste distinguido te ganaste tus mil dólares te calificaste para tu título oro tu bono de dos mil dólares y estás ya por cerrar tu oro senior y tu zafiro bono de tres mil y cuatro mil dólares y además tu ingreso de cada tres semanas va en aumento si 35 mil 40 mil pesos promedio dependiendo de tu red personal y tus cuatro líderes también están ya logran algunos ya se los alcanzan a ganar otros están ya por ganarse su primer bono de mil dólares tienen su ingreso de 10 mil pesos o más y lo mejor todo es que vienen personitas detrás de ellos también con su 12 con su 15 con su 18 que también muy pronto van a estar alcanzando su 21 por ciento y esto sigue y sigue y sigue si te fijas esto sencillamente es duplicación pero un momento la posibilidad de acumular 25 grupos en 17 campañas son interminables la verdad que no terminaría el video haciéndote no todas las todas las sumas y matemáticas puedes incluso empezar en campaña 6 2 y acumular 6 o sea en campaña 1 y acumular 5 o sea y aún así te da la suma de 25 grupos para que tú puedas lograr este viaje la clave está en nunca desistir no veas este video y digas hijo de su no tengo mi premio 21 para campaña 16 entonces ya no puedo hacer porque Fabiola dice que no no en lo absoluto tú sigue adelante sigue sembrando sigue buscando porque nunca sabes cuándo van a llegar esas personitas indicadas que así como tú también tienen un gran sueño por crecer ahora bueno qué debemos de hacer si o sea está muy padre que cómo cómo va a ir avanzando pero qué tenemos que hacer para que estas cosas se vayan dando aplica Sarpio puedes revisar aquí en mi canal de YouTube tenemos más videos de apoyo busca lo que es Sarpio cuál es la agenda qué cosas tenemos que incluir pero aquí te las voy a detallar brevemente la conocer gente nueva todos los días es el corazón de nuestro negocio si es lo que nos hace palpitar si yo no tengo gente que conozco entonces no tengo gente para invitar a mis reuniones de oportunidad entonces me voy a frustrar entonces todo parte de ser más amigable de sonreír más de siempre estar sacando plática conectando con las personas ver de qué manera nuestro negocio puede ayudarles a solucionar cualquier situación A, B o C que esas personas puedan tener vamos a tener que aprender a contar nuestro testimonio un testimonio que sea atractivo que sabes que que hable de la parte que era antes de estar en Oriflame cómo ha venido a cambiar tu vida y qué es lo que vas a lograr la mayoría de las veces las personas se unen o no la mayoría yo diría que el 100% de las veces las personas se unen emociones las personas se unen a ti a tus resultados porque dicen sabes que yo también quiero ser una mamá presente sabes que yo también le quiero presentar la renuncia a mi jefe sabes que yo también quiero poder trabajar desde cualquier lugar sabes que yo también ya me cansé y quiero darle el mejor estilo de vida a mis hijos que hay que hacer pero a través de ti de tu estilo de vida es como más personas se van a animar así que no te enfoques tanto en aprenderte datos específicos que si Oriflame tiene 52 años si tienes 50 que si es esto si es lo otro aprende a contar tu testimonio ten una visión bien clara de dónde vienes y hacia dónde vas y eso es lo que las personas se van a estar uniendo a tu visión a través de preguntas necesitamos conocer cuál es la necesidad de nuestro prospecto yo no puedo llegar con todo el mundo e invitarlo a Canadá no puedo llegar con todo el mundo y decirle gánate las maletas muy probablemente esa persona trae mil cosas en su cabeza trae no sé tal vez alguna enfermedad tal vez está preocupada porque no sabe cómo va a pagar la renta de este mes la colegiatura de sus hijos y yo le estoy diciendo que nos vamos a Canadá se me va a mandar al gorro pero no le supe yo explicar que a través de este tipo de cuestiones a través de irnos ganando premios ella puede o él pueden empezar a generar un ingreso entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar entonces haz preguntas conoce a las personas interésate cuánto tiempo el tiempo que sea necesario en las relaciones nosotros no podemos forzarlas no sabemos cuándo se va a dar la oportunidad de que te platique que tú le platiques que tú le ofrezcas pero hay que estar ahí en el momento que tú estés ahí abierto para ellos y que tú te muestras transparente te muestras que eres una persona de confianza la gente definitivamente se va a acercar a ti y estará más dispuesto a escuchar tu oportunidad cuando tú primero los escuchaste a ellos después hay que aprender a invitar a una reunión de oportunidad no contemos de reunión de oportunidad ahí en el momento porque entonces vamos a vamos a matar toda posibilidad si la damos rápido mejor invítalo a un café invita a tu líder si lo tienes ahí presente con más calma invítalo a donde se da la reunión de oportunidad si es en equipo muchísimo mejor y por ende tú también vas a tener que aprender a darla vas a tener que aprender a compartir en un inicio todos asistimos a la reunión de nuestro líder o nos conectamos de una manera virtual pero tú también tú también anímate no pasa absolutamente nada la persona que más crece es la que más comparte y esa persona tienes que ser tú así que compra tu caballete practica las primeras 100 veces muy probablemente nos va a salir horrible como a mí yo siempre cada vez que comparto digo chino hubiera dicho esto mejor siempre hay lugar para mejorar solo necesitas atreverte da seguimiento o acompañamiento como yo le digo a seguimiento a tus clientes cómo te fue con el producto me encanta compárteme tu testimonio seguimiento a tus consumidores a tus vendedores que esté estate al pendiente de ellos y por supuesto a tus líderes ¿verdad? cómo vamos con la meta asististe qué problemas tienes el acompañamiento todo este proceso es clave trabajar en tu desarrollo personal recuerda que tus ingresos jamás van a ser mayores que tus conocimientos y algo aquí en el área del emprendimiento es que eso es fundamental nosotros tenemos que trabajar todos los días en nuestro crecimiento personal para poder guiar aquellas personitas que han confiado en nosotros de la mejor manera entonces siempre traete un audio contigo un libro en las manos un video y en lo personal a mí me gusta tomar nota si cada vez que veo un video tomo nota tomo nota porque así aprendo mejor ese es mi consejo personal pero ya tú cada quien aprende de una manera diferente y por supuesto vamos a tener que aprender a compartir en las redes sociales nos guste o no nos guste como yo les digo yo no soy millenial pero he tenido que aprender pero no seamos un comercial más sino que aprendamos a compartir estilo de vida cosas que llamen la atención que la gente diga yo también quiero trabajar como ella yo también quiero pasarla bien como ella y aquí yo estoy en la oficina 10 horas metida y mi jefe me trata mal y ni siquiera me da aumento de salario trabajemos en compartir nuestro estilo de vida para poder llegar a más personas y que también se animen a hacer esto si solamente te ven que compartes el precio del producto y únete Oriflame y esto y lo otro la gente va a decir es un comercial más es un catálogo más porque no te estoy sabiendo explicar qué es en realidad nuestro negocio el crecimiento no se va a llegar por casualidad el crecimiento nosotros vamos a tener que trabajarlo entonces sí o sí vas a tener que aprender a llevar una agenda puede ser un cuaderno puede ser lo que tú quieras pero vamos a tener que poder apartar dos a cuatro horas al día elimina todos los distractores que tengas checa cuánto tiempo pasas en las redes sociales cuántas horas pasas en el Netflix cuánto tiempo pierdes con las amigas si queremos construir hay que sacrificar no conozco emprendimiento que se haya hecho de una manera fácil dedicándole ahí un ratito el ratito que me sobra se entrega el alma y el corazón para poder crear cualquier tipo de empresa vamos a aprender a planear nuestra semana nuestro día lo ideal es que llevemos diariamente un ritmo de trabajo en el cual yo pueda cumplir si yo dije que iba a hacer tres llamadas al día las hice muy puntual si no es nada del otro mundo si yo dije que iba a dar una reunión al día la hice si yo dije que me iba a leer diez hojas de un libro lo hice y vete contabilizando si es como tu corte de caja en tu negocio si imagínate que tengas tu negocio y siempre está en ceros en ceros en ceros ¿cuánto tiempo crees que te va a sostener teniendo cero 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 nada de entradas? por supuesto que no mucho entonces aquí nosotros somos nuestros propios jefes no caigamos en el error de ser unos jefes complacientes los cuales no nos estamos exigiendo es ponte un ritmo de trabajo y asegúrate de cumplirlo sí o sí aunque estemos cansadas aunque me haya enojado con el marido aunque haya llovido o lo que sea eso es la clave de tu negocio cuando tú aprendes a disciplinarte las cosas empiezan a avanzar puedes tener un mentor alguien a quien alguien que te guíe alguien que ya ha logrado lo que tú has hecho para que te vaya guiando que te vaya dando un consejo de la mejor manera y obviamente corrige y vuelve a empezar no te claves con el pasado no te claves con el resultado de la campaña pasada no te claves con que el prospecto ya te bloqueó no te quiere contestar el teléfono siempre hay un mañana siempre podemos empezar siempre podemos hacerlo de una mejor manera así que corrige y vuelve a empezar ahora ¿cuáles van a ser tus mejores herramientas en este camino? definitivamente tu actitud sí qué bueno que sabes prospectar qué bueno que sabes compartir en las redes sociales qué bueno que eres dando muy buena compartiendo dando la reunión de oportunidad pero si tú tienes una actitud negativa una actitud que te quejas todo el día entonces no vamos a llegar a ningún lado tu actitud es aquella cosa que no podemos ver pero que va a multiplicar tus resultados necesitamos a un líder entusiasta a un líder positivo a un líder que guíe un líder que te esté lleno de energía y si no tú pregúntate a qué tipo de líder te gustaría unirte ¿sí? pues entonces ese tipo de líder es el que tú te tienes que convertir no esperes que tu equipo sea más que tú para poder animarte no esperes que tu equipo reclute para que a ti te den ganas de hacer las cosas tú eres el primero que va a tener que estar dispuesto a hacer las cosas ten una razón súper poderosa si para ti o sea irnos a Canadá viene a ser solamente la cereza del pastel en el camino yo ya te conté en el camino tú ya pudiste hacer mucho ya tienes otro nivel ya tienes otro estatus de vida con el ingreso que has logrado ya te has ganado bonos en dólares ya estás cambiando la vida de muchas más personas ¿cuál es ese motivo? ¿qué es eso que quieres lograr? ¿a quién le vas a pedir que te acompañe a Canadá que no quiere que está súper emocionado y a la cual no le puedes fallar? si entonces comprometete con algo más que sea un simple dinero o que sea el simple viaje porque eso es lo que al final del día lo que menos importa es solamente la cereza del pastel la persona en la que te convertiste para llegar ahí las vidas que ayudaste para llegar ahí todos los sueños que has cumplido para llegar ahí eso es lo que realmente importa si vamos a tener que estar dispuestos a cambiar olvídate yo así soy yo no cambio a mí no se me da cuando te encuentras con esas palabras en tu boca aguas porque no estamos por el mejor camino si hay que cambiar hazlo de la mejor manera nos va a costar trabajo por supuesto por supuesto que nos va a costar trabajo pero más tristeza me va a dar saber que no fui capaz de luchar por mis sueños sabiendo que aquí teníamos una oportunidad aprendamos a ver cada día como la oportunidad de empezar de nuevo como ahorita te decía olvídate del ayer olvídate del contrato mal hecho olvídate de la reunión que nadie existió hoy cada día volvemos a empezar vamos a tener que obtener oídos sordos para los robadores de sueños muchos de ellos están muy cerca de nosotros tal vez es tu familia tus amigos los cuales ya vienes con ese catálogo seguramente crees que te van a llevar de viaje entonces si tú tienes el sueño tú sabes a dónde vas si tú crees en la empresa crees en el producto crees en el plan de compensación crees en ti crees en tu equipo eso es lo único que importa el resto vaya no suma entonces mientras tú tengas claro esa parte no es por eso que es importantísimo que nos rodeemos de gente positiva que nos rodeemos del círculo cercano ese es el que nos va a llevar a alcanzar la meta el que me empuja el que me dice sí claro que tú puedes el que te mete al carril aléjate de esas personas que solamente nos distraen que nos quieren alejar de la meta etcétera porque pues obviamente que no quieren que tú que tú crezcas ¿no? y siempre energía si energía no hay nada más triste que un líder sin energía con la pila baja si te lo permito ¿verdad? porque a veces sucede pero un día nada más si un día cada seis meses si a todos nos pasa tú eres la luz para tu equipo si no podemos traer la batería baja de lo contrario pues no vamos a llegar a ningún lado entonces cárgate energía haz tu mañana mañana milagrosa para que puedas este salir ¿no? a contagiar haz tus afirmaciones diarias recuérdate tu sueño constantemente todos los días háblate a tu mentor a tu plan cuando sientas que la pila está baja y verás que puedes salir con mucho más energía y esto es lo que sucede en equipo si en equipo todos vamos avanzando de la misma manera entonces en equipo nos contagiamos en equipo nos ayudamos tus hábitos buenos que tú empiezas a adoptar son hábitos que vas a empezar a duplicar en equipo los testimonios son súper inspiracionales aprovechenlos ¿no? en la reunión de oportunidad que si fulanita llegó al tres y tiene un súper testimonio o que aquella personita ya se mejoró con el producto mejoró con wellness o en su trabajo etcétera los testimonios son los que más van a inspirar ¿no? porque la gente conecta con gente la gente no conecta con producto el producto es el medio pero al final del día la gente conecta con historias entonces siempre 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 cuenta tu historia en tres minutitos ¿no? antes de la reunión de oportunidad para que esto pueda seguir avanzando y avanzando recuerda que aquí la parte importante eres tú no es que ay es que no tengo equipo y es que mi patrocinador me ayuda y es que mi líder y es que estoy solo y nos llenamos de pretextos aquí solamente depende de una sola cosa sí depende de ti si tú quieres que estemos en Canadá vamos a estar en Canadá si tú me dices ahorita que no que Canadá no bueno entonces Canadá no definitivamente pero solamente depende de ti tú eres la clave la pieza clave ¿no? que echa a andar este sistema así que tenemos un lugar reservado para ti en Canadá 2020 es una ciudad un país que no te puedes perder ¿no? y al viviéndolo al estilo Oriflame como Oriflame nos lleva a viajar siempre la comunidad que hemos creado en toda Latinoamérica es la verdad es una delicia es una delicia sencillamente es alimento puro para el alma el viajar el convivir la risa los momentos de experiencias es algo que no te puedes perder así que te queremos ver en Toronto Montreal es una breve explicación de cómo te puedes tú ganar este viaje cualquier duda puedes dejarme tus mensajitos puedes revisar algunos otros videos que tenemos también ya en nuestro canal de Sarpio de agenda de planeación organización pero lo único que quiero que quede claro es que tú puedes acompañarnos que las posibilidades son infinitas siempre cuando tú tengas el valor de seguir luchando por tus sueños nos vemos pronto y te mando un fuerte abrazo ¡Gracias! Gracias.